Música Estoy aquí en Rio de Janeiro para dar algunas presentaciones en el seminario número 7. Durante ese tiempo ha sido mucho cambio en la conversación internacional sobre este tema de usando las drogas psiquiátricas. Ha cambiado muchísimo. Y, por ejemplo, hace 10 años era muy poca gente que está hablando de un modo crítico de las drogas psiquiátricas. Pero hoy día hay mucha gente en el mundo que está diciendo que este modo de cuidar con las cosas psiquiátricas no ha salido bien. La salud mental está peorando. Y hoy día, por ejemplo, hay dos organizaciones muy, muy importantes en el mundo, World Health Organization y también las Naciones Unidas. En los últimos años están diciendo que ese modo de cuidar, como se llama, un modelo de enfermedad, no sirve. Nos hace falta una revolución en nuestros pensamientos. Cómo puedo ayudar a la gente que está en sufrimiento. Y también cómo puede tener sociedades que hacen la salud mejor de la gente. Y de los niños también. Y hace una semana la World Health Organization publicó un documento de como 200 páginas diciendo que el modelo de enfermedad no sirve. Tenemos que reconcepcionar qué está pasando con la gente. Diciendo que las cosas, que la enfermedad no pasa solamente en su cabeza. Pasa en los espacios entre una persona y la sociedad. Y por esa razón hay que mejorar ese espacio entre la persona y la sociedad. Y no sirve para tratar de curar dentro de la cabeza. No sirve. Y estoy diciendo, hace 10 años, esa era la idea, pero esa idea no sirve. Y por eso, en ese momento, cómo puedo cambiar las cosas. Y la organización de WHO, en su documento de hace una semana, dice que tenemos que pensar de la gente que está sufrimiento en ese modo, son como nosotros, como son toda la gente. No son un grupo diferente, ¿me entiendes? Y eso es un modo muy diferente a pensar. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que yo he organizado un grupo que se llama un grupo de Madden en el Mundo. Empiezo con un Madden America, era como un periódico para hablar de esas cosas, para tener artículos de la ciencia, cosas como así. Y ahora tenemos afiliados en 15 países. Es una evidencia de mucha gente, en muchas partes del mundo, que está diciendo que tenemos que cambiar nuestros pensamientos sobre este tema. Y aquí, no se puede tener un congreso como este en los Estados Unidos. No va a pasar. Pero aquí en Brasil, todos los años hay una discusión como esta. Es muy, muy importante. Quiero decir, estamos en un momento que casi en todos los países están tratando de cambiar sus pensamientos. Bueno, hay negocios que no quieren cambiar las cosas, pero la gente quiere cambiarlas. Y es de verdad, yo creo que Madden Brasil, LAPS, que está pasando aquí mismo, es tan importante en todo el mundo. Porque ustedes han tenido estas discusiones, estas conversaciones, por muchos años. Pero no está pasando en los Estados Unidos como este. Por fin, me pregunto, ¿cómo está hoy día con este tema? Ha cambiado mucho. Hace 10 años yo era muy pesimista. Y ahora tengo bastante optimista que vamos a cambiar cosas. Y es tan importante. ¿Por qué es tan importante? Porque es como una filosofía. Para ser humano, ¿qué es? ¿Qué es? Y nosotros necesitamos otra filosofía que dice que no somos robots. Una persona no vive solo. Solamente vive con otros. Y eso es para ser humano. Y por eso hay una obligación a creer en una sociedad que sabe esto. Y vamos a organizar nuestra sociedad cerca de esa filosofía. No una filosofía que el hombre es una persona aislada. Es muy importante para los niños. ¿Cómo vamos a ayudar a los niños a ser adultos? Y ese modo que hemos tenido cuando siempre están dando drogas a los niños es una cosa muy mala. Han hecho mucho daño a los niños. Por ejemplo, en los Estados Unidos, 30% de los alumnos que van a la universidad están tomando médicos psiquiátricos. Es un horror. Y después de cuatro años en la universidad, más de 50%. Quiero decir, hoy día hay un modo de pensamiento que dice que nuestros jóvenes son enfermedades. Y ese es un horror. Pero tenemos que cambiar esto. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vamos a trabajar para nosotros? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ven ocho punto hasta que lo más s